Todo lo que este evento, lo que pasa hasta hoy, va a estar por los medios de comunicación, por la radio, en el internet y en el periódico. Algunos de ellos no pudieron asistir hoy por otros compromisos y algunas personas tuvieron problemas para llegar aquí. Pero sí les voy a mencionar a dónde va a estar esa información. personaline.net, enacosa.com, que el señor Rafael nos sabe, neciotv.com, es una vía de internet también que ellos están aquí presentes, Cuarto Poder, lavandeja.com, Rumbo Latino, Quisqueya Internacional, un periódico, La Mira TV, Rumbo Latino, Campaña News. Aquí es que va a presentar toda la información de esta noche del señor Luis Aminade, y van a poder entrarse a la internet y ver la información y también los periódicos. Ahora vamos a seguir con el programa. Primero quiero agradecerle principalmente al equipo ya femenino nuestro que se va a juramentar. Sara dice que ya no es femenino, creo que es dos mujeres, pero eso también hay que explicarle esa parte. Pero lo importante es que en ese sector vital, importante de nuestro partido, ya estamos formando los equipos que se van a encargar de buscar las mujeres, las jóvenes que nos van a apoyar. Yo quiero dar algunos detalles a las compañeras del partido en esa parte. Donde el PRD ha estado realmente en una situación difícil es en la parte del voto de la mujer. En las elecciones del 2008 había una diferencia, la diferencia en las elecciones fue de aproximadamente 12 puntos. el PRD sacó un 41 y el PRD y aliados sacó un 40.48 y el PLD y aliados sacaron un 53. algo, o sea, aproximadamente casi 13%. Pero en la mujer, el voto en la mujer, la diferencia era de un 18%. O sea, la mujer tenía un voto todavía menos favorable al Partido Revolucionario Dominicano. Y muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Si todas las leyes a favor de la mujer han sido autoría de los legisladores y las legisladoras del Partido Revolucionario Dominicano. Aún en la nueva Constitución también se usan aportes importantes también de voceras del partido, como es el caso de nuestra Josefa Castillo, que participó en la redacción de la nueva Constitución y que está aquí presente, resaltando la equidad que debe haber, equidad de género entre las mujeres. Pero aquí también sale testigo de la lucha de ella, de Doña Milagro, que era la principal legisladora nuestra, como senadora de Santo Domingo, de Yadira, de Doña Pegui, y de una gran parte de Leonor Sánchez Varese, una gran parte de legisladoras que contribuyeron en crear una equidad que no estaba en las leyes de la República Dominicana. Pero además, en términos de participación política, el PDD lleva a la primera vicepresidenta y también la única precandidata de mujer, como es el caso de nuestra querida y admirada Doña Milagro, por ti hoy en esa situación. O sea que nosotros realmente, el PDD le ha dado la participación, pero yo creo que tal vez es un mensaje subliminal que nos falte, es un mensaje a favor también, de más que las leyes, un mensaje de identificación de la mujer con nuestra candidatura. Y por eso yo les aseguro, no solamente equidad, no solamente una participación real en el gobierno, sino también yo les aseguro a la mujer en mi gobierno una participación en la toma de decisiones, pero también en las políticas públicas, en la parte que tiene que ver con todo el ejercicio de las políticas públicas en nuestro gobierno, pero también en la parte integral del gobierno, eso es lo más importante, en la parte integral del gobierno, cuando nosotros vamos a tratar de solucionar, de disminuir a la mitad el problema de la criminalidad, esa criminalidad, esa criminalidad la que más afecta es a la mujer. Esa criminalidad afecta a los hijos, a las hijas, y usted no se imagina la cantidad de madres ansiosas que sus hijos, que sus hijas no llegan en la noche. Pero también cuando nosotros vamos a crear empleos, empleos de calidad, muchos empleos en la República Dominicana, después de una política en esa dirección, pues también tienen que ver ya con la preocupación de la mujer, que es madre, que es hermana. Y como siempre dicen las activistas de Pedomurre, es el 50% de la población y es la madre del 100% de todo. Entonces yo realmente me siento muy complacido, a tal punto que en nuestro equipo, la directora ejecutiva, tenemos de coordinadora a Tony Piñaguaba, pero la directora ejecutiva del proyecto, es Bessayla Santana Manola, también una diputada nuestra, y una de las líderes que salió electa vicepresidenta, que ahora es la última, también en la última convención. O sea que yo creo que nosotros vamos a tener una gran participación, tenemos excelentes dirigentes en este sector. Yo les agradezco mucho, Martita, a Katia, a todas las que están trabajando en este equipo, y yo le reitero lo que le he dicho también a los otros equipos, que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir de habernos apoyado, no se van a arrepentir de ser parte de este equipo, y todos los contratos. Yo estoy comprometido en que ustedes se sientan orgullosos del trabajo político que vamos a realizar, pero también orgullosos del gobierno que nosotros vamos a realizar en términos de lo que tiene que ver con la política de género, pero también en lo que tiene que ver con la política general de nuestro país. Gracias, muchas gracias, por su presencia aquí y por su país. Gracias.